Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien, ya vamos a comenzar la Santa Misa, nos vamos preparando para ello, ya en esta semana que nos preparamos para Pentecostés, este domingo, si Dios quiere, celebramos la fuerza del Espíritu Santo, vamos a ir preparando el corazón, vamos encomendándonos a la Virgen, le pedimos a San José que nos sostenga con su gracia, acuérdense que hoy es lunes y como buen lunes siempre encomendamos a las personas que han fallecido, que pasan momentos duros y dolorosos, por la pérdida de un ser querido, vamos anotando las intenciones, vamos a ir pidiendo por todas las familias, vamos a pedir también por todas las personas que necesitan de nuestra oración, por la gente de Colombia, que ha pasado ayer las elecciones, que hoy continúa un nuevo proceso, el proceso de Balotage, vamos a ir pidiendo también por todo nuestro Estado argentino, por la gente que necesita trabajo, por aquellos que están padeciendo alguna situación difícil, vamos a encomendarnos también al Señor y vamos a pedir también por todas las personas que se sienten sin la presencia de Dios, aquellos que están pasando alguna sequedad espiritual, alguna situación difícil espiritual, que no pueden sentir la presencia de Dios, o aquellos que también están enojados con Dios, que hay mucha gente que también se enojó con Dios o está enojada con Dios por alguna situación difícil, compleja, vamos a pedir por todos los jóvenes de apóstoles de Lourdes, vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, vamos a pedir por las vocaciones religiosas, vamos a pedir por las vocaciones misioneras, vamos a pedir también por todas las personas que necesitan de Jesús y que aún no lo han conocido, también pidamos por todas las personas que en el día de hoy están pasando algún momento de dolor o de enfermedad, que están internados y nos acompañan desde la oración, por aquellos que están en la cárcel, también que están presentes en el día de hoy. Vamos a ir encomendándonos muchísimo a Dios en esta semana y le pedimos la fuerza al Espíritu Santo, no se olviden hoy 10 de la noche vamos a tener retiro espiritual vía YouTube, preparando el corazón para lo que refiere concretamente a lo que va a referir la fuerza del Espíritu Santo y el mes del sagrado corazón que se viene. Y no se olviden que este jueves hay un webinar que vamos a tener este jueves sobre el matrimonio, sobre el sacramento del matrimonio, la parte canónica y todo eso, así que si tienen preguntas o algo vayan mandándonos a nuestro Instagram o aquí por Facebook para que nosotros podamos ir contestando las preguntas en el webinar que va a ser el día jueves. No se olviden que este jueves es con límite, así que este jueves tenemos el webinar sobre el sacramento del matrimonio y la importancia del matrimonio en el tiempo de hoy y si es válido o no en el tiempo de hoy el matrimonio. Bueno, vamos a ver todo eso este día jueves con la Universidad de Fasta, así que los que se quieran inscribir, los que quieran sumarse, lo pueden ir haciendo desde hoy y si hay preguntas que ustedes tengan sobre el sacramento del matrimonio, cuándo es válido, cuándo no es válido, si se puede divorciar, si no se puede divorciar, si se puede volver a casar o no se puede... Todas esas preguntas mándenlas para que las vayamos preparando para este jueves. Vamos a comenzar la Santa Misa poniendo todas las intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, te rama sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que cumplamos fielmente tu voluntad. Con nuestras obras, demos siempre testimonio de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de los hechos de los apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan Bautista. Respondieron. Pablo les dijo, Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en lo que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en su nombre, en el nombre de Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Se alza el Señor. Sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor entonces un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. El Señor es su santa morada. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en su hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Nos disponemos a escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 ya que ustedes han resucitado con Cristo, aleluya, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerse preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy bien, hoy el Señor nos habla de algo completamente distinto y difícil, que es el sufrimiento, el dolor. Todos vamos a pasar el momento del dolor. Ahora, ¿qué implica un momento de dolor? ¿O qué se entiende por un tiempo de dolor, de duelo? Vamos a ver cinco características de esto. Lo primero es que te vas a sentir solo o sola. Cuando uno pasa un momento doloroso en la vida, cuando uno pasa un momento de muerte en la vida, siente que está solo. Y aquí uso esta palabra, siente. Porque no estás solo, sino que vos te sentís solo o que vos te sentís sola. Porque vos mismo te terminás aislando o porque vos mismo crees que a nadie le interesa lo que te está pasando. O tenés miedo de molestar al otro por lo que te está pasando. Entonces te empezás a aislar y comenzás a vivir un estado de soledad. Esto, de lo que dice Jesús en el evangelio, me dejarán solo. Y sí, cuando viene el momento de cruz, cuando viene un momento de dolor y de dificultad, te sentís solo y vos también querés estar solo. Por eso, qué importante dejarte ayudar. Qué importante cuando alguien viene y te dice, yo te vengo a buscar porque sé que no le estás pasando bien y te quiero ayudar. Por eso, no te resista cuando haya personas que te quieran ayudar a vivir la cruz o a enfrentar la cruz. Capaz que no te van a resolver el problema que estás pasando, el dolor que estás pasando, pero te están acompañando. El sirineo no le resolvió el problema a Jesús, pero acompañó a Jesús. Pero hay una segunda característica cuando uno pasa un momento de dolor. Se siente solo. El segundo punto es que te sentís condenado. Sí, ahí viene el segundo punto, que hay veces que la gente te condena. Hay veces que la gente te observa. Hay veces que la gente te señala. Pero lo mismo de lo que hablábamos recién. Hay veces que sí, efectivamente. La gente te condena, te señala. Y más en este tiempo en que vivimos, ¿no? En donde todo en la sociedad y en las redes sociales nos encanta juzgar a todo el mundo. Este es así, este es así, la iglesia es así, la iglesia es así, el movimiento tal es así, es así. Todos condenamos. Pero también hay veces que vos te sentís condenado. Como que nadie te condena, pero vos ya te condenas a vos mismo. Por eso hoy Jesús también te dice, para la mano. Mirá, volvé tu mirada a mí. Volvé tu mirada hacia la esencialidad de tu vida, que soy yo, que es Dios. Por eso hoy, si estás pasando un momento de dificultad y de dolor, y en donde te sentís observado, condenado, mirado, señalado o señalada, yo te diría, volvé tu mirada a Jesús. Vólvete a Él. Volvé a recapacitar y reencontrarte con Él. Y ahí viene el tercer paso. Y el tercer paso es que a pesar de sentirte solo, a pesar de sentirte condenado, cuando estás viviendo un momento de dolor o de cruz, viene el tercer punto. No sentirte escuchado. Claro, es que ahí uno también está pasando ese momento de tinieblas, de cerrazón. Entonces, dentro de este punto, del no sentirte escuchado, hay dos características. Primero, no sentirte escuchado vos por vos mismo, porque es necesario que le pongas nombres a las cosas. Es necesario que le pongas un rótulo a lo que estás viviendo. Me está pasando esto por esto y por esto y por esto. Es decir, ponele nombre a lo que te está pasando. Es decir, estoy mal por esto. Porque muchas veces uno se engaña y no se quiere mirar. Y hasta incluso se hace el tonto. O se hace la tonta y dice, no, 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 no quiero tocar este tema. No, no, es necesario que lo toques, pero tocarlo con vos mismo. Y decir, esto me pasa. Por eso tenés que escucharte. Y al mismo tiempo, es necesario sentirte escuchado. Que puedas hablar. Y cuando vos hablas, le vas poniendo precisión a las cosas. Le vas poniendo punto a las cosas. Entonces, cuando vos hablas lo que te pasa, también te vas liberando. Y eso es importantísimo para tu vida. Si estás pasando ese momento de dolor, creo que es importante también sentirte escuchado y escuchar. Dejarte escuchar. Hablar. Busca a alguien que te escuche. Psicólogo, cura, religioso, religiosa, hermano, amigo, lo que sea. Pero habla. Entonces, sentirse solo, sentirse condenado, sentirse escuchado. Y de ahí viene la cuarta característica. Mirar tu historia. Cuando uno pasa un momento de dolor o de cruz, es como que se cierra. Como que no mira el todo. Y es como que este momento que yo estoy viviendo, es como, oh, wow, el momento. Y este es el momento. Y no miro para adelante. Y no miro para atrás. Por eso es volver a tu historia. ¿Por qué llegaste a esto? Y ahora, ¿cómo se estableció todo esto? Miralo. ¿Por qué hoy estoy viviendo este momento de duelo y de dolor? ¿Por qué estoy viviendo este momento de sufrimiento y de angustia? ¿Por qué? Es decir, hace un análisis. Mirá toda tu historia. ¿Cómo venís caminando? Y también, mirá la mano de Dios en todo lo que venís haciendo. Y ahí viene la última característica. Cuando veo todo esto, es visión sobrenatural. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme con todo esto? Señor, enséñame, ¿qué es con todo este momento de angustia, de dolor, de dificultad que estoy pasando? ¿Qué me querés mostrar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Enséñame. Por eso es que lindo cómo termina el Evangelio. La famosa última parte que dice, Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Vos vas a vencer con Cristo. Pero si aprendes a escuchar qué es lo que Cristo quiere decirte con todo esto. Capaz que ahora, en este tiempo de angustia, de dolor o de dificultad, no entiendas por qué lo estás pasando. Pero con el tiempo lo vas a descubrir el por qué. Y cuando descubras el por qué, vas a vencer y vas a ayudar a otros a vencer. Porque vos estás moldeando también tu vida y la vida de los demás. Entonces, la última característica es que vos puedas discernir. A que vos puedas decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer con todo esto? Señor, enséñame, dame luz, para que pueda observar. Y vuelvo a decirte, La mayor sabiduría de Dios se manifiesta en el tiempo. Con el tiempo va a seguir comprendiendo las cosas. Por eso es importante visión sobrenatural a todo esto. Le pedimos a Jesús que nos ayude a confiar más en Él. Le pedimos a Jesús que nos ayude a recordar que vamos a vencer con Él. Que María siempre nos sostenga de su mano. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este santo sacrificio nos purifique e infunde en nosotros la fuerza de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Él mismo, habiéndose entregado en el santuario del cielo una vez para siempre, intercede ahora por nosotros como mediador, que asegura la perpetua efusión del Espíritu, pastor y obispo de nuestras almas. Nos invita a la pregaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por ese misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hay en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de herida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos guiaron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares, nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Padre de Cristo, me guarda, para la vida. Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Pero espiritualmente Como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe de ti Divino Salud Alma de Cristo santificada Cuerpo de Cristo salva Sangre de Cristo embriada Agua del costado de Cristo la Pasión de Cristo conforta Oh buen Jesús óyeme Dentro de tus llagas se esconde No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo defiende En la hora de mi muerte llámame Mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Padre ayuda con bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Conceder apartarse del pecado Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor En este inicio de semana nos encomendamos a la Virgen Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con ustedes Bendiga Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Hemos celebrado a Jesús Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios No se olviden entonces el webinar este jueves Que es sobre matrimonio Sacramento del matrimonio Preguntas que ustedes tengan sobre este sacramento Sobre situaciones concretas que ustedes vean Válido o inválido Si es posible o no es posible Nos mandan por Instagram o por acá Para que lo podamos anotar Para que ese jueves podamos responder todas esas dudas y preguntas Y después no se olviden que esta noche hay retiro espiritual por YouTube Que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos Chau